Bueno, mira, voy a ponerlo a calentar, a hervir un poquito, aquí a hervir un poquito, voy a poner la tostillita, ahí, ahí está. Vamos a darle fuego a este, madre mía, banquetillo, verdura, pescadito, carne, mira, ¿qué? ¿Eh? Que no tiene esto buena pinta. Bueno, no lo voy a calentar más, porque luego tiene que venir mi hija, y hay que hervirlo, y hay que, o sea, hasta las 4 que no viene, no lo voy a hervir. Voy a dejar tal cual, así, para que lo veáis. Ahora, mira, esto, que lo veis aquí, ¿ves? Es comida que yo digo que es comida mexicana, porque se parece un poco, supongo yo que no es, pero lo hago yo, ¿ves? Con tomatitos fritos, ¿ves? Con carne, y con, también lleva verdurita, pimiento, tomate, lleva de todo, ¿ves? Tomate es natural, el tomate es natural. Yo, artificial, no he hecho aquí absolutamente nada, nada, ¿ves? Aquí es todo natural, todo natural, ¿ves? No nos equivoquemos, porque yo, artificial, yo creo que muy pocas cosas yo haré artificial, así, con, con, tomate, así, no, no, yo creo que, por no decir que ninguna, yo creo que no. Pues mira, ¿ves? Iba a ponerlo en un, en un, en una tortita, iba a ponerlo, o si no, mira, voy a ponerla, en una tortita, para que la veáis. Esto es molina, mira, es una tortita pequeñita, no la voy a poner grande. Voy a poner un poquito, ahí, en este, en este platito pequeño. Voy a poner un poquito, ahí, ahí, un poquito, bueno, aquí, mirad, mirad, qué gozada, mirad, mirad, ¿ves? Ahí, un poquito, es un poquito nada más, para que lo veáis. Y ahora, tengo yo aquí, cebollita, ¿ves? De esta que vende, si no tenéis, no pasa nada, le echáis queso. Si no tenéis, no pasa nada, le echáis queso, que también está muy bueno, ¿eh? Con queso. Ahí. Y esto es lo que van a comer mis hijos hoy, con queso, o, 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 con queso, o con cebollitillas, ¿eh? Que está muy bueno también. Ahí, vamos a taparla. A taparla, no, pues que voy a ponerla ahí, para echarle una buena foto a tú, ¿vale? Así que, mirad, mirad qué cosa. De hecho, un poquito, un poquito de cebollita, ¿sí? Muy poquita. Ahí. ¿Qué os parece? Este es el almuerzo que tengo yo hoy en mi casa. ¡Hasta ahora!